Bueno, bienvenido a todos a un nuevo video. En realidad hoy lo que vamos a hacer es, seguimos con los 15 kilómetros, 16, o sea sumando mucha distancia. Les vamos a hablar, hicimos una bebida isotónica casera después en el transcurso del entrenamiento. Les voy a explicar cómo está compuesta. Así directamente siempre tienen a mano para recuperar todas las sales y demás que se pierden en entrenamientos así. Siempre igual cuando sean superiores a la hora. Acá ya por ejemplo estamos entrenando con un solio Usu One, simple, solo para medir distancia, velocidad, ritmo, calorías, sin cardio. Siempre como les decimos en los entrenamientos sumamos los distintos tipos de relojes que hicimos como les digo. Muy muy tranquilo, en una intensidad muy baja, consumiendo la grasa del cuerpo. Sí, tratamos estos días de no ingerir harinas ni carbohidratos ni demás. Cosa de ir consumiendo la grasa del cuerpo y acostumbrando al cuerpo a que utilice las reservas de un mundo. Así que bueno, vamos a hacer la segunda parte, más o menos lo mismo. Otros fumando, completando 16 kilómetros. Así que bueno, en el transcurso del entrenamiento les voy a hablar de la bebida también que armamos. Y bueno, espero que lo disfruten y que se suscriban al canal. Estamos trabajando, como les decimos, con el profe Aníbal Romero. Ahora se viene en breve el 51.50. Así que bueno, ya pasó la maratón. Vamos a ver si la encaramos para el año que viene. Y bueno, a disfrutar, a seguir sumando kilómetros. Gracias. Bueno, ahí como les digo, ya vamos de una hora cinco. Sí. Estamos midiendo con solo un guán. Sí, muy, muy intensidad muy baja, 7.30. Sí, ya vamos ahí cerca de los nueve kilómetros. Es muy, como les digo, un entrenamiento de consumo de grasa. Hay que acostumbrarse también a correr a intensidades bajas. Para que el cuerpo vaya utilizando las distintas reservas, como lo veníamos hablando. ¿Sí? Bueno, la bebida que armamos, les comento cómo está compuesta. Siempre con cosas que tengan en casa, cosas que lo pueda hacer cualquiera. ¿Sí? Tengan en cuenta para los entrenamientos largos, bebida isotónica. ¿Sí? Está compuesta. ¿Qué hacen? Agarran un litro de agua, directamente la hierven. ¿Sí? Y ahí le colocan una cucharadita chiquita de, un poquito, como una cucharadita de té. ¿Sí? En realidad no la más chiquita. ¿Sí? De bicarbonato de sodio. Eso por ahí es lo más difícil. Pero bueno, se venden todas las. Y después, una cucharadita igual, de sal, sal fina, y dos cucharadas soperas de azúcar. Y después, para saborizarlo, pueden poner el zumo, por el jugo, de dos frutas. Puede ser dos naranjas, dos limones y algo cítrico. Y después, bueno, hoy, por ejemplo, le pusimos nosotros un poquito de esencia de vainilla, pero para probar. Para ver cómo se siente. Pero eso es una prueba particular, ¿no? Bueno, entonces, recordando, un litro de agua, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una de sal, dos cucharadas sugeradas de azúcar. ¿Sí? Y después, dos jugos de, o de naranja, o de limón, o lo que tengan así, sí. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos. Espero que les guste, que se suscriban. Yo soy Zacarías, soy profesor de educación física. Por lo general, corremos en esta zona, en lo que es Liceo Militar, Plaza Lea, el Jumbo, de San Martín. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo en diferentes partes del país. Y estamos trabajando con varios atletas de todo el país y, bueno, también de afuera, de otras partes del mundo también. Así que, bueno, espero que les guste y todas las consultas que tengan. Si les gusta también el tema de las bebidas, de los geles y demás, pongan like y compártanlo. Así que vamos pidiendo al público que es lo que les gusta más. También estamos probando las gafas, las que fabricamos nosotros y por eso tenemos todos los colores, hoy todo azul, reloj azul, gafas azules. Remera, bueno, no la vendemos, pero también se puede hacer con cualquier tipo de indometanía. Bueno, y hablando un poquito de la cadencia, para que ustedes sepan más o menos, es fácil cuando contamos con un GPS, pero si no, es una cadencia muy baja. Miren, la idea es esa, por ejemplo, pueden utilizar siempre la sombra para ver cómo mejorar la técnica de carrera. ¿Sí? Ustedes ahí ven, tratamos de hacer muchas rotaciones de tronco en forma alternada. ¿Sí? Cuando la pierna va atrás, el tronco va adelante y lo podemos hacer un poco más abrupto. Entonces correr nunca va a ser igual. Podemos estar corriendo como ahora, a 7 minutos el kilómetro. Pero prácticamente un poco más rapidito que un trotecito, que es muy poquito. Y estamos intercalando técnicas, usando todos los músculos del cuerpo. Esa es la idea, ¿no? Empezar a conocer el cuerpo y utilizarlo de diferente forma. Para no comprometer siempre los grupos musculares, los mismos. Aprender a correr con todo el cuerpo. Bueno, ahí ya más o menos vamos una hora y media. Por el ritmo que llevamos vamos a hacer más o menos 16 kilómetros en dos horas. ¿Sí? Como les digo, siempre planteense el objetivo a tratar, ¿no? Nosotros hoy el objetivo es como el que venimos. Vamos a consumir la mayor cantidad de grasas, preparar el cuerpo para hacer trabajos más intensivos. ¿Sí? Siempre que después pensemos en el ritmo y demás, preparemos antes el cuerpo. Tanto muscularmente como cardiovascularmente. ¿Sí? Así que bueno, venimos muy bien, venimos muy tranquilos, manejando la técnica, usando las partes del cuerpo. Vamos a 7.20. Muy, muy tranquilos. Hay que aprender también a correr en intensidades muy bajitas para utilizar todos los sistemas del cuerpo. Hoy estamos en una franja del 50-60% de la frecuencia cardíaca. Y muy, muy bajo. Para el mayor consumo de grasas con lo que veníamos hablando. No se queden con que, con correr a 2.51, ¿eh? Eso es hip-hop y show. Nadie más, ¿ya ves? Así que bueno. Lo normal, para la gente común son 6 minutos, si más o menos están bien 5.30 y bueno, después el que ya decida correr a nivel 10 kilómetros, 15, puede estar en 5 para abajo. Esa es la idea. Mejorar y correr siempre contra uno mismo, no contra otro. Si no, mejorar seguro. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, ya falta poco. Ya nos falta poco para las 2 horas. Vamos a ver, igual vamos a hacer 2 horas. Estamos en 16 kilómetros más o menos, que es lo que tenemos pensado hacer. Y si no, vamos a completar 16 kilómetros o 2 horas. Bueno, ya estamos cerca de la hora 45, así de las 2 horas circuladas de hoy. Ahora vamos a tomar un poquito más de la bebida isotónica que aplicamos el día de hoy. Ahí está. ¿Ven? Cerca del... Estamos a 8 prácticamente ya. Estamos muy, muy, muy baja frecuencia. ¿Sí? Completando, tratando así de hacer 2 horas, manteniendo el ritmo, trabajando en bajos niveles de frecuencia. Y bueno, como les digo, la bebida la preparamos como para la... a partir de la hora ir tomando cada 15 minutos. Estamos ahí, ahora a la hora 45, vamos a tomar un poquito más y ya al finalizar, vamos a sacar el sol, así se ve. Y ya al finalizar tomamos lo que resta, como para ya estar recuperados para mañana o para cuando queramos seguir con la actividad. Así que bueno, seguimos. Bueno, siempre ir bebiendo de asorbitos, no como tomando, sino como si fuera un buche, para que no nos haga mal. ¿Sí? Esa es otra de las cosas. Bueno, y el día de hoy, el video del día de hoy, más que nada, es para que aprendan a correr consumiendo la mayor cantidad de grasas del cuerpo. ¿Sí? Bajar de pesos. Ese es el objetivo. Bajas intensidades. Si hablamos en frecuencia cardíaca, nos buscan ahí en el canal cómo entre el 50 y el 60% de cada uno. Y hay ahí, el 220 menos la DAP, pero frecuencia cardíaca en el canal nuestro, de Zacarías Prada. Así que bueno, espero que les guste. Y no olviden de suscribirse, que ya empezamos, ya tenemos muchos anotados para el sorteo. Acá les comento cómo participar. O sea, primero que nada, suscribirse, activar la campanita. Y nos mandan una foto con el número de suscrito. Y con la campanita activada, al Whatsapp. Les dejo el Whatsapp. Es 116-286-9034. El Instagram también. Zacarías.universogym, siempre con Z. Y bueno, y la fanpage. Con más de 19.600 fans. Es Universo Gym Argentina. Ahí van a ver de todo. De Poblar, de Garmin, de Suntos. 12 años de trabajo. Espero que les guste. Gracias. Gracias por tomarse. Ya hay un millón y medio de reproducciones. Y es gracias a todos ustedes. Esperemos que tengan un lindo martes. Y a seguir entre nosotros. Gracias. Bueno, ahí nos falta nada para terminar los 16 kilómetros. Ahí cerca de las dos horas de trabajo. Un día precioso. Así que hoy les mostramos ahí también. Cómo entrenar con el Solius One. Sí. Un GPS simple. Para medición de kilómetros, distancias. Calorías. Autolab. O sea que les avisen cada kilómetro. Muy económico. 8 horas de GPS. Así que también. No quería dejar de mencionarles la marca nuestra. Ahí está. Bueno, ahí utilizamos para la prueba del día de hoy. Consumir de peso. Fue el objetivo. Hicimos unos 16 kilómetros. A una muy baja intensidad. Hoy no hablamos de frecuencia cardíaca. Sino de velocidad. Así que estuvimos a 8 kilómetros por hora. Exacto. Ustedes lo ven ahí. Hay que tratar de acomodar el cuerpo para... Es como correr si no estuviéramos entrenados. Una intensidad muy baja. Acomodando el correr. La técnica. ¿Ven? Ahí está. Ahí les voy a mostrar las distintas pantallas. Después recuerden. La bebida isotónica. Les explicamos el día de hoy cómo hacerla. Cualquier consulta me dice. La verdad que me dio muy buen resultado. Terminé bien hidratado. Ahora voy a tomar agua de más. Ya lo que sale ya. Ya la recuperé digamos durante la segunda hora. Ahí tenemos las gafas Englant. Con V400 para cuidarnos. Tenemos el corte anti-empañe. La verdad que resultaron muy bien. Y acá les muestro las distintas pantallas. ¿Ve? Con el sol. Tenemos las calorías. Sí. 1253. Se consumió mucho porque la mayor parte, como les digo, fue todo consumo de grasas. ¿Ve? Ahí tenemos el promedio de 7.35 kilómetros. Muy, muy bajo. Muy bajo. Ahí tenemos la velocidad, como les digo. 7,9 kilómetros por hora, exacto. Y la máxima, bueno, 9,8. Pero hoy la idea fue bien bajo. Y ahí los laps. Podemos ir viendo los distintos laps durante todo el entrenamiento. Tenemos el 1, pero siempre vamos a estar cerca de los 8 minutos. 7, 7, 30. ¿Sí? Ahí ven. Los distintos laps. Y bueno, ahí aquí viene de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí. Llegamos a los laps y nos pasamos de acá. Porque este es el 1. El lap 2. El 7, 18. El 13. El 7, 20. El 7, 13. El 7, 16. El 7, 20. El 7, 30. El 7, 43. El 7, 21. El 7, 7, 13. El 7, 7, 7, 7, 7, 4, 1. El 7, 3, 5. El 7, 5, 7, 7, 5, 9. Y el 7, 5, 8. Y el 8, 21. Ahí estarían los 16 kilómetros de desviado. No olviden de suscribirse. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.